Buenas amigos, hoy todo el mundo conoce cómo funciona más o menos un vehículo de combustión pero muy poquita gente sabe cómo funciona un vehículo electrificado y es que en este vídeo te voy a explicar cómo funciona un motor en conjunto con su batería de un Mercedes EQ para ejemplo hemos puesto este EQS empezando por la batería de un Mercedes EQ debemos de tener en cuenta que está compuesta por pequeños módulos que a su vez están compuestos por celdas de iones de litio se usa la medida de kilovatios hora dentro de las baterías para saber la medida o el tamaño de las mismas en este caso este EQS tiene una batería de 107,8 kilovatios adicional al sistema de baterías y módulos encima de este tenemos también el sistema de refrigeración que adaptará la temperatura según el clima exterior para conseguir la máxima eficiencia y el máximo rango de autonomía posible continuando con la batería haceros saber que siempre en Mercedes EQ se va a encontrar en la zona baja del piso dando una conducción ligera y sobre todo segura también haceros saber que nuestras baterías tienen un nivel de descarga muy bajo es decir, si nosotros dejamos nuestro coche sin cargar durante una semana por cada semana que lo dejemos sin cargar pierde tan solo un 2% de la batería aunque siempre lo recomendable es tener la batería cargada entre un 20 y un 80% continuando, un tema muy preguntado dentro de la gama Mercedes EQ electrificada son el tema de las garantías de la batería y es que en toda nuestra gama tenemos 8 años de garantía o 160.000 kilómetros aunque en el EQS contamos con 10 años o 250.000 kilómetros además, después de la vida útil de la batería, estas son utilizadas como estaciones de acumuladores de energía para procesos dentro de plantas de Mercedes-Benz por todo el mundo vamos al tema de los motores según la versión contaremos con uno o dos motores en cada eje del vehículo en este caso, este EQS como es la versión 450 contamos con un motor solo en la parte trasera estos motores eléctricos nos ofrecen todo el par al instante es decir, nosotros tenemos la fuerza tan solo con pulsar el pedal y son motores muy silenciosos por lo que la marcha se hace muy agradable adicional a los motores eléctricos encontramos un sistema de circuito cerrado denominado convertidor o inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna esta es transmitida a través de la transmisión a los ejes y a su vez a las ruedas para dar la propulsión o la regeneración de los mismos a través de los motores eléctricos deciros también que la transmisión tiene una multiplicación fija por lo tanto solo encontraremos una marcha hacia adelante y una marcha para atrás una conducción bastante sencilla, agradable y sobre todo con mucha, mucha potencia contamos también con un ordenador de a bordo que es el nexo entre los motores eléctricos y la batería este va a gestionar el nivel de potencia que queremos en cada momento a través del acelerador además ahora vamos a tocar un tema bastante interesante como es la seguridad en los vehículos Mercedes EQ electrificados que también es muy importante referente a la seguridad encontramos una carcasa rígida donde se encuentra la batería con los módulos y las celdas de iones de litio también tenemos un revestimiento bastante grueso en los cables de alta tensión que son los de color naranja que estaréis viendo además en caso de impacto contamos con un sistema de desconexión que desconecta todos los cables de alta tensión para mitigar cualquier indicio de incendio por lo que podríamos decir que un Mercedes EQ electrificado puede llegar incluso a ser mucho más seguro que un vehículo de combustión Así que ya sabéis un poquito cómo funciona un Mercedes EQ electrificado es una tecnología bastante diferente así que si estás interesado en llevarte un vehículo como este eso sí hazlo en nuestros concesionarios vegan ya que tenemos una amplia gama y tenemos próximos lanzamientos como he dicho en anteriores vídeos de EQE o el EQS SU yo soy Gabriel experto en producto os dejamos toda la información en la cajita de descripción y nos vemos la semana que viene ¡Hasta luego!